Vendero 14B 2556, estamos hablando en Bora, modelo 2010, color blanco Esta nueva presenta daños en puerta delantera, daño en salpicadera, marco radiador, cofre Presenta daño en salpicadera derecha, marco radiador, faros Daño en suspensión, daño en recorrida, llanta, daño en horquilla posiblemente también Cuenta con su batería, marca buen nivel de aceite Continuamos con costado lateral izquierdo, aparentemente sin daño en puertas Suspensión del lado izquierdo también presenta daños Puertas, aparentemente sin daño en puerta trasera y puerta delantera Se presenta dos agulladuras, dos pequeños puntos Costado lateral izquierdo, lienzo sin daños Puerta, cajuela y fascia, aparentemente sin daños Fascia si presenta daño, al igual que calavera Está lateral derecho, no presenta daños en puertas Veros eléctricos, no presenta daño en volante ni en tablero, transmisión automática, estoy original de agencia Estudarse en piel, en buenas condiciones Cintos traseros completos Sería todo